¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Sergio! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que la suerte te acompañe! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, Sergio! ¡Que los cumplas, feliz! 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 Que los cumplas feliz Que la suerte te acompañe Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Sergio Que los cumplas feliz Que la suerte te acompañe Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Sergio Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que la suerte te acompañe Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Sergio Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que la suerte te acompañe Que los cumplas feliz ¡Feliz! Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Sergio Que los cumplas, Feliz Que la suerte te acompañe Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Sergio Que los cumplas, Feliz Que la suerte te acompañe Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Sergio Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz Que los cumplas, Feliz